...y ya no puedo entrar a su arma. Mira, va para arriba. Va. Le subimos de las lámparas, le subimos. No lo perdimos porque es lo mismo, lo mismo. Hay mas ahí, ahí está. A la frente de la lámpara, a la frente de estos dos... ...que nos...que nos...que nos acaban quedando en el... Mira, wey. Una nube, wey. Mira, wey. Mira, mira, tú quieres buscar algo para arriba, no? A la chacó, perro, eso. Mira, mira, tú quieres buscar algo. No, 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 no. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal!